¿Te vapearon, Marilita? No, me saltaron con elante, con el ventilador y me saltaron una sola, me saltaron todos los brazos molados. ¿Qué? Me saltaron ahí en el lago, que me busquen todo. No, eso boluda que nos viene. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya está la policía más bien, el más está por seguir. Aparentemente, cámaras ahora. Ahí está la otra policía, ¿eh?